Esto no puede suceder en un país que se van a gloria de que es verde. No es la municipalidad que le pega fuego a la basura. Y si usted puede venir mañana, le doy permiso para que los vea la cantidad de bolsas que hay ahí sacando basura y la cantidad de bolsas que tienen ellos porque entran de noche. Estas imágenes comenzaron a crear conflictos entre la Municipalidad de Liberia y el Ministerio de Salud, que desde años ha tratado de resolver esta problemática ambiental en el botadero de basura que se localiza en la provincia de Liberia. En dichas imágenes se muestran cómo se quema la basura para luego volver a reutilizar el lugar para convertirse en un círculo vicioso. Liberia tiene este vertedero actualmente a cielo abierto. En algunas ocasiones se manejó de forma que se convirtió en una estación de transferencia, que es en donde llegan los camiones y después un camión más grande recibe esto y luego se transfiere a un relleno sanitario, a un parque tecnológico. Esto dejó de darse, pero nuestra preocupación es que ya esto pasaban y pasaban los meses y seguía siendo un vertedero pese a todas las notificaciones que le dio el Ministerio de Salud. Por otra parte, conversamos con el hasta el momento alcalde de Liberia, quien contundentemente rechazó que él mandara realizar esa quema y rechazó las palabras de la Ministra de Salud y aclara de dónde sale toda la problemática. La culpa de no poder sacar la basura del basurero, culpa del Consejo Municipal de Liberia que durante cuatro años no quisieron romper, me hicieron romper el contrato con Tecnoambiente, ellos pidieron hacer un convenio con la Municipal de Santa Cruz que no reúne condiciones a los tiempos, no reúne el equipo para trabajar todo el domingo, esa es la situación. Sin embargo, a pesar de eso, la ministra informa que se vendrán sanciones de hasta 100 salarios base a los responsables de realizar esta quema y a todas las personas que no han acatado las reglas del ministerio desde hace ya tiempo. Se van a generar órdenes, sobre todo por desobediencia, esto se va a judicializar y se le van a poner debido a estas quemas las sanciones mayores que son 100 salarios bases porque esto no puede pasar y sobre todo para que sea ejemplo de que esto no puede suceder en un país que se van a gloria de que es verde. O sea, cómo podemos gestionar así los residuos y sobre todo el daño que estamos ocasionando a las aguas, a la tierra y al ambiente. Contrarrestando a las palabras de Munibe, el actual alcalde de Liberia, Gerardo Castañeda, señala que él ya tiene un acuerdo para que la basura sea retirada y se comience a trabajar en el lugar para poder terminar con este problema. En dos meses, mucho, la basura se traslade al tengo ambiente en Miramar y como tenemos un convenio en Santa Cruz, hay que llevar a Santa Cruz como para mientras rompemos convenio con Santa Cruz. Cuando se limpie todo el área, ya el gestor ambiental, el ingeniero Augusto Tárola, tiene que hacer todos los amantes para pedir permiso de la reapertura del nuevo relleno sanitario. Este votadero ha recibido desde el 2012 notificaciones de órdenes sanitarias por varios incumplimientos. Sin embargo, el caso está en manos del gobierno local, quien se tiene que sacudir las sanciones que vendrán de no darle una conclusión favorable a esta problemática.